Aquí hemos dado seguimiento al caso de Marcela Villegas, víctima de violencia doméstica y vicaria en Tlaxcala. Su esposo la arrebató de manera violenta a sus dos hijas, pero luego de varios meses, por fin, por fin pudo volver a verlas. La buena noticia es que mis hijas ya están, después de seis meses y quince días, privadas de su libertad, estando sustraídas por su familia paterna, fueron entregadas a las autoridades. Hasta la fecha no tengo conocimiento alguno cómo el DIF, cómo las niñas llegan al DIF. Entre la felicidad de reencontrarse con sus hijas después de medio año, está también la exigencia de Marcela a las autoridades estatales de Tlaxcala, para que aclaren cómo y en dónde fueron recuperadas las menores, ya que solo fue notificada que se encontraban en el DIF. Eso porque hay tres personas con órdenes de aprehensión, que no han sido localizadas, y hay dos personas ya presas y vinculadas a proceso por el delito de sustracción de menores. El día 11 de junio fueron detenidas la abuela y la tía, que en este momento están vinculadas a proceso en el Cerezo de Apisaco por el delito de sustracción de menores. Siguen prófugos tres personas, su abuelo, su papá y su tía, abuela, su paterna, que también son copartícipes de esta sustracción. Marcela es una mujer de origen colombiano, que se casó en Tlaxcala, y fue víctima de violencia vicaria y violencia doméstica. ¿En qué estado es Tlaxcala? En sus manos está la integridad mía y de mis hijas. Si nos siguen violentando, ustedes van a tener que responder por nosotras. Entre todo este calvario que ha pasado Marcela para recuperar y volver a abrazar a sus hijas, también agradece a todas las personas que le apoyaron a que su voz fuera escuchada. A todas esas mujeres que me escuchan, que me siguen, que me han apoyado, a toda esa red de apoyo, les mando un fuerte abrazo. Al canal de Imagen Televisión también quiero agradecerles que hayan sacado las notas a nivel nacional. Ahora solo queda esperar que la Procuraduría General de Justicia del Estado y el DIF estatal aclaren todo lo relacionado a este caso de las menores sustraídas. Para Imagen, Miriam Bueno. Un caso que por supuesto tiene un final feliz, que le agradecemos la confianza que tuvo esa mujer en Imagen Noticias, en Imagen Televisión.